Nos encontramos con Carolina, que es integrante de justamente todas las chicas que colaboran con el Refugio Ampara y tiene una invitación en este caso para hacernos, ¿no? Sí, buen día, buen día a todos los televidentes. Marcela, te agradezco primero, te agradezco mucho en nombre del Refugio Ampara y sí, el objeto de esta entrevista es invitar a todos los televidentes este domingo, primero de mayo, vamos a abrir las puertas del Refugio Ampara por conmemorarse el Día del Animal y además también por conmemorarse los 30 años de vida de nuestro Refugio Ampara, que da refugio, protección y albergue a los animales abandonados en la calle. Bueno, hago extensiva esta invitación a todos los televidentes nosotros vamos a abrir las puertas, repito, el domingo primero de mayo de 11 a 16 horas y además de eso vamos a hacer también una colecta, así que si pueden ayudarnos con... ¿Qué estábamos pidiendo? Básicamente lo que necesitamos en casa, quienes tenemos animalitos sabemos, pero multiplicado por 100 lo que nos puedan, con lo que puedan colaborarnos, es decir, alimento, arroz, fideos todos los que son productos de veterinaria, que por ahí nos sobran en casa de algún tratamiento que hayamos hecho con alguno de nuestros animalitos y podemos donarlos, lo que son gasas, antibióticos, todo lo que es chalequitos ropa en desuso, ropa de abrigo en desuso, casitas, cartones, lonas para atrapar las casitas todo esto nos viene muy bien. Teniendo en cuenta que ya empiezan las bajas temperaturas, que son muchos los perritos que se encuentran allí en el refugio y que están necesitando permanentemente estos elementos. Exacto, en forma permanente porque la gente dona, gracias a Dios, primero también aclarar eso que nosotros nos mantenemos gracias a la ayuda de la gente, y además invitarlos a colaborar. Pueden ayudarnos a través de una cuota mensual, que el mismo socio o la misma socia define el monto de la cuota que puede pagar por mes, nos la pueda donar en forma personal, nosotros vamos al domicilio, o por mercado pago, o por transferencia bancaria, esa es la forma en que nosotros nos mantenemos. Y el tema de las donaciones materiales es que los perros rompen, muerden, juegan con las cosas, así que las rompen y por eso es que permanentemente necesitamos reponerlas. Me olvidé de mencionar también baldes, comederos, bebederos, baldes de helado, baldes de pintura, que nos hacen mucha falta. Bueno, y este primero de mayo me imagino que también es un poquito, invitar a la gente que compartan un rato con los animalitos que se encuentran allí en el refugio, y por qué no, alguna persona que pueda adoptar también alguno. Sí, totalmente. Es muy importante para nosotros, primero, que nos acompañen el primero de mayo para hacerles cariño, para conocerlos, porque hay mucha gente que ayuda, pero nunca ha asistido al refugio y no los conoce. Entonces, para conocerlos, tener ese trato directo. Si quieren llevarles tortitas, caramelitos, galletitas, eso de ellos, mimarlos en su día. Y además, sí necesitamos también, y eso es primordial, voluntarios. Nosotros somos muy poquitos los voluntarios en el refugio y necesitamos gente que se comprometa a ayudarnos en forma regular, digamos. Saber que tenemos algunas personas que, aunque sea dos horas por semana, podamos contar con ellas. Pasa que llegan los fines de semana largos, por ejemplo, y somos a veces dos personas en un día. Y es mucho el trabajo que hay que hacer.